Una buena relación y respaldo ha caracterizado el vínculo entre las administraciones estatal y municipal en el primer año de labores del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, señaló Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia. En la antesala de la entrega del primer informe del gobierno de Ramírez Bedoya al Congreso del Estado, Alfonso Martínez señaló que es necesario reconocer la buena relación que ha prevalecido entre ambos órdenes, pese a enfrentar un año que calificó como complejo. Hay que resaltar la buena relación que hay entre el municipio y el gobierno del Estado y pues yo creo que le va a ir muy bien en su primer informe de gobierno. Un año complejo, de buena relación entre el gobierno del Estado y los municipios y muy en especial con Morelia. Bueno, pues ese diálogo que me permita mantener ese diálogo, esa comunicación, ese seguir conociendo los proyectos del Estado para Morelia y seguir aportando ideas así como trabajando en conjunto. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Fátima Alfaro, Cuadratina Al Aire.